Hola, bienvenidos a Redo. Los invitamos a conocer el lanzamiento de la nueva temporada en nuestra línea de covers. Los invitamos a conocer el lanzamiento de la nueva temporada en nuestra línea de covers. Los invitamos a conocer el lanzamiento de la nueva temporada en nuestra línea de covers. Siguiendo en la misma línea de covers, contamos con distintos diseños, tanto como para niños y para jóvenes, en lo que es tamaño de una plaza y una plaza y media. Música Música Los invitamos a acercarse a Redo. Contamos con todos los medios de pago. Tenemos distintas promociones con tarjetas de crédito y también, por supuesto, el Plan Ahora 12. Estamos ubicados en calle Buenos Aires, esquina 25 de junio. Los esperamos. Música 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 Música